Comienza en este instante la transmisión de Canal 13. Nuestro canal, pionero de la televisión chilena, es miembro de la Organización de Televisión Iberoamericana y miembro asociado de la Unión Europea de Radio y Televisión. Informar, entretener, educar e integrar a la sociedad constituyen nuestra misión. Esperamos que las transmisiones de este día contribuyan a lograr este objetivo de servicio.